Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que podemos hacer cualquier cosa de que en Cristo quien nos fortalece podemos volar, podemos cargar un camión. Yo creo que la mayoría de los cristianos entendemos que hay algo de contexto acá. Hay algo que está pasando, algo tal vez en el contexto que nos puede ayudar a entender lo que Dios quiere comunicarnos en esta frase. Pero antes de hacer esto, yo quisiera hacer una aclaración. Algunos de ustedes a lo largo de esta serie me han escrito, me han dicho, oye Josías, ¿por qué? ¿Por qué limitas a Dios? ¿Por qué limitas el poder de Dios al conectar las palabras con tanto contexto? Tú debes simplemente creer lo que dice el texto y ya. Y agradezco la intención detrás de esos comentarios en serio. Pero la verdad es que es precisamente lo que estoy tratando de hacer. Es averiguar cuál es la intención de las palabras, o sea, la intención de Dios detrás de las palabras. Y quisiera darles un ejemplo humano referente a esa palabra todo. Si yo les dijera que invitamos a nuestra familia a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Y la verdad es que me sorprendió porque todos llegaron a la fiesta. Y después de decir esto, tú me reclamas. Dices, oye Josías, qué mentira tan grande. O sea, a mí ni me invitaste. Yo no llegué allí. ¿Cómo vas a decir de que todos llegaron a la fiesta? ¿El presidente de los Estados Unidos llegó a tu fiesta? Bueno, diría, perdón, pero no fue mi intención decir esto. Cuando yo dije todos, lo decía con el antecedente familia en mente, de que toda mi familia llegó a la fiesta. Así funciona el idioma. Y yo creo que cuando hablamos un español común y corriente nos entendemos así. El problema es de que a veces leemos la Biblia y no lo interpretamos de acuerdo a las leyes normales del lenguaje. Dijimos, bueno, es que fue inspirado por el Espíritu Santo y vemos las palabras como palabras mágicas. Y la verdad es que eso no es sabio. O sea, Dios obviamente escribió cada palabra que tenemos en la escritura. Pero lo escribió por medio de autores humanos que escribieron en idiomas humanos para que pudiéramos entender las palabras de Dios. Y entonces la mejor o la única manera de entender la intención de Dios detrás de las palabras es realmente verlo en su contexto, verlo de acuerdo a las leyes normales de una lectura normal. Entonces con eso en mente, si regresamos a Filipenses 4.13, tenemos que preguntarnos. Ok, dice todo, pero ¿de qué se trata? ¿De qué habla Pablo en esta sección? Bueno, básicamente si regresamos al inicio del párrafo, nos damos cuenta de que los filipenses amablemente habían enviado una ofrenda a Pablo. Filipos está en Asia Menor, Roma, donde se encuentra Pablo, está en lo que nosotros llamamos Italia. O sea, muy lejos. Entonces los filipenses mandaron a un hermano que se llama Epafrodito para llevar la ofrenda de Filipos a Pablo en Roma, que estaba en una casa rentada, encarcelada por los romanos. Y dice en su carta de gratitud, filipense es básicamente una carta de agradecimiento. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es como que, uy, eso está un poco raro, Pablo. Es decir, gracias por tu ofrenda, pero la verdad es que no lo necesitaba. Es como que, esa es la carta de gratitud más extraña que jamás se haya escrito en la historia. O sea, cuando das gracias a alguien, normalmente no dices, gracias por la ofrenda, estoy muy bien con la ofrenda, pero la verdad es que no lo necesitaba. Es una pregunta, ¿por qué diría esto? O sea, si seguimos con texto, lo enfatiza mucho. Yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no importa mi circunstancia. Si tengo comida, bien, estoy contento. Si tengo hambre y no tengo comida, estoy bien. Cristo me fortalece para enfrentar cualquier circunstancia con gozo y con paz. Yo puedo tener escasez, yo puedo tener abundancia. Mi circunstancia no cambia mi estado de ánimo. Mi circunstancia no determina cómo estoy. Cristo determina cómo estoy. Y Cristo está en su trono. Cristo reina. Entonces, si Cristo me está fortaleciendo, yo estoy bien. Es como que recibe la ofrenda y dice, sabes que gracias por la ofrenda, pero no lo necesitaba. Porque aunque tenía escasez, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, el contexto no es obviamente de volar o hacer un milagro. El contexto de todo, de la palabra todo, es de que yo puedo sufrir cualquier cosa y enfrentarlo con gozo y paz. Y además, porque Cristo me fortalece a hacerlo así. Entonces, nuevamente, es como que qué forma tan rara de agradecer a unos hermanos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué enfatiza de que no necesitaba nada porque en Cristo encuentra su gozo? Y lo que pareció extraño al inicio termina siendo muy bello en el contexto. Dice en el 14. Sin embargo, bien existo en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y luego repite otra vez de que no necesita ofrendas y dádivas. Dice 17. No es que busque dádivas y luego indica lo que busca, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de paz fruto lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, Jesús. Entonces, el resultado final de todo es tan lindo porque Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Cuando yo recibí tu ofrenda, cuánto di gracias a Dios. O sea, estaba tan agradecido, dando gracias a Dios. Me gocé tanto al recibir tu ofrenda. Pero ¿sabes qué? No es porque yo lo necesitaba. Mi gozo no se radica allí. Yo no encontré gozo en que, ah, ahora tengo comida y antes no. De que ahora tengo abrigo y antes no. Porque yo puedo gozarme con frío. Yo puedo gozarme con hambre. Esto no fue la raíz ni la fuente de mi gozo. La fuente de mi gozo es de que yo supe que Dios, el Dios omnipotente del universo, vio la ofrenda que ustedes me mandaron y que Él les va a recompensar. De que ustedes por toda la eternidad se van a gozar de las bendiciones de Dios, de la recompensa divina por la ofrenda que me enviaste. Y Dios va a suplir sus necesidades. Estoy seguro de esto. Porque Dios vio la ofrenda que me enviaron. O sea, qué manera tan bíblica, tan bella de dar gracias a alguien. No está centrado en el hombre. No está centrado en las necesidades humanas. Está totalmente centrado, enfocado en Dios. ¿Cuántas veces nosotros simplemente decimos a un hermano, Oye, gracias, hermano. En vez de hablar como Pablo, en vez de hablar como en la Escritura y decir, Oye, tanto doy gracias a Dios por ti, hermano. Porque yo sé que Dios me está ministrando por medio de ti. Y yo sé, yo sé que Dios te va a bendecir por eso. Y me gozo en eso. Pablo nos instruye tanto en cómo interactuar los unos con los otros y siempre dar toda la gloria a Dios y no a nosotros los hombres que no merecemos nada. Y que nosotros hagamos lo mismo, siempre honrando y glorificando y exaltando al único que es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra gratitud, que es el Dios que nos salvó. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Amén.